Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existía en mi, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no pude explicar, al menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condenara Y recordé todos los bellos momentos que vivía a su lado Cuando mi mano lo llena de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he cumplido Con su olvido Distinto Dar y yo Pero con su Y no Que dice el duque Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía la quiero Que estaba en mi vida que no pude olvidar Y que no soy ni acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Que yo pensé que no existía en mi, que estaban más que muertos Hay tanto tiempo Y recordé todos los bellos momentos que vivía a su lado Cuando mi pelo lo llena de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he cumplido Ay Por su olvido Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Todos los buenos momentos que viví contigo Todos los buenos momentos que viví contigo Todos los buenos momentos que viví contigo Antiguos sentimientos que viví contigo Y yo creía Que te olvidé Dar Distinto Sopra, Dani Si Distinto.